Bienvenidos, en el siguiente tutorial enseñare a usar Pops, emulador de Playstation 1 para Playstation 2. Antes que nada, asegurate de tener un launch LF en tu PS2. Probado en Playstation 2, con chip matrix version 1.99. Descargaremos Popstarter, desde la pagina el otro lado. Una pagina en constante actualizacion. Acá podemos encontrar emulador de tutoriales y aplicaciones de LF para PS2. También podemos encontrar la descarga de Pops, subtutoriales, y la lista de juegos compatibles. Descargamos Pops. Lo extraemos. Entramos. Entramos a MIGGEJTAF. Y dentro de esta entramos a, QEPOPS. Vamos a nuestra ISO compuesta por los dos archivos .bin y .que. Copiamos nuestros dos archivos en la carpeta de QEPOPS. Tomamos el archivo Q y lo arrastramos a QEPOPS.exe. Se generará un archivo .bcd, que es el que usa Pops. Lo copiamos y volvemos a la carpeta inicial. Entramos a la carpeta Pops. Y pegamos nuestro archivo .bcd ahí. Volvemos nuevamente al inicio. Y copiamos el archivo .popstarter.elf a la carpeta .pops. Renombramos el archivo .popstarter.elf y al inicio escribimos 2X en mayúscula, seguida de un punto y el nombre del archivo .bcd. Creamos una carpeta con el mismo nombre del archivo .bcd. Acá se guardará nuestra memory card virtual, que luego la creará el PS2. En caso de que el juego requiera un parche, este se aplicará en la carpeta creada, donde estará la memory card virtual. Para esto vamos al inicio, y entramos a mis quejtaz, y luego a gamefixes, donde se encuentran parches para juegos específicos. Debes entrar a su interior y copiar el archivo .bin y pegarlo en la carpeta de la memory card virtual, solo si el juego lo requiere. Si volvemos al inicio y entramos a documentation, podemos encontrar los archivos .compatibility mode, que funcionan de la misma manera que los parches específicos. En total son 9 parches que con paciencia se tendrán que probar uno por uno. Acá, hago un ejemplo copiando el parche 1, en la carpeta de la memory card virtual. Notese que luego lo borro, ya que este juego no necesita parche. Ahora no queda más que copiar nuestra carpeta Pops, Alpendrive o disco duro. Si queremos colocar más juego, tenemos que seguir el mismo procedimiento. Tener en cuenta que para que nuestro juego sea funcional, tendremos que tener estos tres archivos siempre. La carpeta del juego, el archivo .elf, y el archivo .bcd. El archivo .pac siempre tiene que estar ahí, sin modificaciones. Espero les haya servido mi tutorial, me despido.